Con vehículos tácticos y tecnología de punta, militares fuertemente armados y cientos de agentes policiales siguen cada posible rastro del fugitivo. Robert Carr, al que consideran peligroso y presunto responsable de los tiroteos masivos que cobraron la vida de al menos 18 personas en Lewiston, Maine. En las últimas horas, la búsqueda se intensificó en el área donde el sospechoso abandonó su vehículo. Zona que las autoridades monitorean desde el aire y ahora también debajo del agua. Un río donde no descartan podría encontrarse algún cuerpo o cuerpos. También con esos diversos y también con ese sonar que tienen, pueden encontrar armas, pueden encontrar otras cosas, otra evidencia del crimen. La persecución se reforzó en la ciudad vecina de Lisbon, con más de 500 pistas recibidas en las últimas horas. Las llamadas con información no han cesado día y noche, dijo a Noticias Telemundo el jefe de la policía local. En tanto, se cancelaron las órdenes de resguardo en cuatro ciudades de Maine, además de Lewiston y Lisbon, Auburn y Baudouin, donde residentes permanecieron encerrados por su seguridad gran parte del día. Con negocios cerrados en su mayoría, lo que autoridades reconocen generó afectaciones y desesperación por conseguir alimentos, algo evidente en las largas filas dentro de uno de los pocos supermercados abiertos. No, digo, aquí estamos trabajando, tenemos que abrir un rato. Por eso este viernes algunos comercios, como este restaurante mexicano, decidieron abrir pese al temor. Todos estamos como espantados y pues ahora decimos abrir por lo mismo que pues como tenemos la mercancía parada, no podemos dejar de trabajar, los oficiales andan trabajando, los paramédicos tienen que comer. Mientras autoridades esperan más refuerzos para un amplio operativo que no se detendrá hasta encontrar al fugitivo. A esta hora ha culminado ya el esfuerzo de las autoridades, la búsqueda en el río que se encuentra justo detrás de nosotros a unos pies, porque explicaban las autoridades que estos esfuerzos dependen de la luz natural, van a tener que continuar el día de mañana, mañana que esta región vuelva a la normalidad, a sus actividades luego del trauma de las últimas horas, ya sólo prohibida la cacería y sus actividades en plena temporada, pues para evitar confusión con disparos en toda esta área de la búsqueda, Aranza. Gracias.